hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos nuevamente a este su canal ideas carpintería y a un nuevo vídeo amigos el día de hoy voy a estar haciendo un compostero les voy a mostrar con qué lo voy a hacer tengo por acá de este lado unos pallets desde hace mucho tiempo que ya quiero sacar la verdad no son unos pallets que estén en las mejores condiciones pero bueno obviamente si sirven pero hay que trabajarlos más yo incluso ya he sacado algunas cosas de estos pallets tenía como unos 20 y ya los fui ocupando entonces por acá de este lado tengo algunas piezas que en realidad no no son tan buenas porque pues no salen en las mejores condiciones se se parten a la hora de estarle sacando los clavos a la hora de estar desarmando y todo eso entonces estas son las que voy descartando para algunos proyectos pero pues todas me sirven en algún momento las voy a ocupar para algo todo esto sirve sabiéndolo trabajar y poniéndole todas las ganas entonces ahorita lo que quiero pues es ocupar estos de aquí supongo que voy a ocupar unos tres o cuatro a lo mucho para el compostero que quiero hacer es un compostero pequeño ya que este es para mi casa aquí en la ciudad donde pues no tengo mucho espacio lo voy a tener en la azotea y la verdad que no lo quiero tan grande entonces pues bueno esto es lo que voy a estar ocupando para este compostero es un compostero bien sencillo como es que lo vamos a ir haciendo todo lo que vamos a ocupar y pues bueno espero que puedan hacer su compostero que les guste bastante este vídeo y pues acompáñenme a verlo y Gracias por ver el video. 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 Esto va a tener de ancho aproximadamente 50 centímetros. Y de fondo va a tener 54, o sea, no es mucha la diferencia. Perdón, 52. No es mucha la diferencia, casi va a ser cuadrado. Entonces, de altura le vamos a dar, pienso que 60 centímetros está bien. O sea, del piso hacia arriba le voy a dar 60 centímetros y eso va a ser todo. Entonces, voy a cortar hasta aquí y vamos a ir armando todo lo demás para irle dando forma a este compostero, ¿verdad? Entonces, quedamos que si vamos a tener 30 hasta aquí y del piso hacia arriba, 60, vamos a cortar estas piezas, vamos a cortarlas a 90 centímetros. Y creo que eso va a ser suficiente. 90. Y vamos a quitar estas dos piezas, porque eso solo queremos que sean las patas. Lo voy a cortar a 95 para que quede un poquito más alta. Creo que 95 está perfecto. O sea, la altura que nos quedaría va a ser hasta aquí, pero vamos a tener 30 centímetros de patas. Entonces, a 95 está perfecto, vamos a marcarlas y ya las cortamos. No. 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 Bueno amigos, ya tengo mis dos piezas a 95 centímetros, entonces aquí se supone que yo voy a dejar unas patas de 30 centímetros, entonces voy a marcar 30 centímetros de este lado y 30 de este otro. De aquí para arriba va a iniciar el piso de compostero y de aquí para abajo van a ser las patas, estas tal vez ahorita se las quito o quizás no, no le afecta, se las podría dejar, entonces lo que voy a hacer ahorita en la parte donde es el compostero voy a ponerle un poco de malla. Acá tengo un pedazo de malla que voy a meter en los dos costados y si me alcanza también voy a ponerle la parte de atrás. La voy a poner de esta manera, voy a cortar. Voy a cortar aquí. Esto nos ayuda, la malla, la malla nos ayuda a que no se salgan todos los residuos de comida pequeños que podamos meter en este compostero. Recuerden que el compostero lleva residuos de comida, lleva hoja seca, le podemos meter a serrín, entonces entre más pequeños estén los cuadritos mejor. Yo tengo esta a la mano que tiene como, me parece que es como de centímetro y medio el cuadrito. Sí, como de 12 milímetros el cuadrito, entonces puede ser más chica si quieren, esta es la que yo tengo a la mano y entonces pues la voy a ocupar. Si me alcanza, le voy a poner también a la parte de atrás y si no, solamente aquí. Si no queremos hacerlo con la malla, no contamos con ella, no queremos hacer el gasto, podemos cerrar más el compostero metiéndole otra tira de madera así. Y esto también ayuda, pues bueno que la composta tenga, que el compostero tenga pues ventilación, eso ayuda a una mejor calidad en la composta y pues es de mejor calidad. Entonces vamos a hacerlo así, con la malla. Me voy a ayudar con mi engrapadora para irla fijando. Bueno ya tenemos aquí la primera, entonces esto queda. Más o menos así. Y vamos a poner malla en la otra para empezar a armar. Bueno amigos, aquí ya tengo mis dos piezas ya con la malla metálica. Vean, así es como quedan, estos son los costados. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner, pues ya ir cerrando esto, ¿no? Vamos a ir cerrando ya el compostero y lo voy a hacer con estas piezas que tengo acá arriba que ya les mostré hace un rato. Y estas están más o menos a 49, 50 centímetros de largo. Varian un poco, varían un poco, pero con eso vamos a ir cerrando ya el, pues lo que es el compostero. Entonces yo ya había hecho unas marcas acá. Estaba al revés. Aquí ya tengo mis marcas a donde va a empezar el piso del compostero. Entonces nos vamos a guiar con eso y desde ahí vamos a empezar a poner nuestras, nuestras tablas. Vamos a dejarlas así un poco abiertas para que nos dé los 52 centímetros de ancho como de fondo que tenemos. Tenemos también aquí 52 centímetros. Y ya con la tabla quedaría 54. Entonces vamos a agarrarnos de la orilla del barrote y ahí ya nos va a dar los 54 centímetros aproximadamente. No tiene que ser exacto, pero bueno. Voy a ocupar resistol y le voy a meter unos clavos para sujetar. Y después la voy a, pues la voy a fijar con tornillos para que tenga una, para que quede más, más reforzado. Entonces vamos a empezar así con clavos. ¡Gracias! Voy a clavar aquí una tira para sujetar esto y darle la medida para que no se me mueva. Voy a hacer más arriba. Esto solamente es provisional. Entonces ahora sí lo que quiero es poner de una vez el fondo para ya saber bien dónde va a ir nuestra puerta. Ok, entonces voy a cortar dos barrotes de 46 centímetros para poner como soporte aquí y poner todas las tiras que van a ser el fondo. Entonces estos van a ser los soportes que van a detener a todas las piezas que van a ser el fondo. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya tengo aquí los soportes donde van a ir todas estas tiras. que prácticamente serían el fondo. Esto va a ir así de esta manera. Voy a hacer unos saques aquí en estas, en las, en las que va pegada aquí para que entre y no me quede este espacio. Ya tenemos aquí el fondo, ya está fijado, ya está fijado. Entonces ahora voy a quitar esta pieza que solamente había puesto para que esto no se me cerrara. Y bueno, entonces la idea ahora es sacar el espacio para la puerta, que yo calculo más o menos unos, que serán 20 a 25 centímetros para la puertita. Es más, podríamos dejarlo casi a esta altura, 24, me gusta a 24, yo creo que está perfecto. Entonces bueno, vamos a sacar la medida de aquí, a 24. Sería a 39 y medio de aquí arriba, en este espacio sería nuestra puerta. Entonces esto quedaría más o menos así, y todo lo de aquí arriba ya iría cerrado. Voy a cortar aquí esta parte para hacerlo más delgado y tener más espacio a la hora de sacar la composta. Voy a hacerlo más delgadito, me voy a venir cortando con esta línea hasta acá abajo. Y con esto es suficiente. Bueno, entonces así ya queda lo que es el espacio para la puerta, y ya podemos ir cerrando entonces, de esta parte para arriba. Vamos a cerrarlo. Bueno amigos, pues así es como va quedando el compostero, ya tenemos aquí todo el mueble. Ahora ya nada más nos faltan las puertas, que sería la tapa, por donde vamos a introducir todo lo que vamos a meter al compostero. Y la puertita de abajo, que es donde vamos a sacar la composta ya lista. Entonces vamos a eso, para ya terminar este compostero. Gracias. 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 Bueno, pues ya tenemos las puertas terminadas. Tenemos las puertas, esta es la de arriba, y tenemos esta más pequeña para la parte de abajo. Entonces vamos a poner las bisagras. Tengo dos bisagras de diferentes tamaños, bueno, dos juegos. Entonces las más pequeñas van a ser para la cuarta chica, y vamos a ocupar unas grandes para esta, que es más pesada. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ya tenemos aquí la puerta grande con sus bisagras. Voy a poner de este lado, un cordón, o algún tope para que la tapa no se vaya hasta atrás. Y entonces, pues que quede segura para cuando estemos metiendo aquí todo lo que vamos a poner en la compostera. Pero primero vamos a poner la puerta de abajo, la pequeña. Bueno, amigos, pues ya tenemos listo el compostero, lo que pensaba hacer era meterle algunos tornillos ya que lo tuviera listo. Pero la verdad creo que no es necesario, se ve súper estable, no creo que se vayan a despegar las tablas, pues estas traen los clavos que vienen de fábrica, bueno, de las tarimas. Entonces lo único que voy a hacer es reforzar con clavos todo. Ahorita con la pistola de clavos le voy a meter más. Y le voy a dar una leve lijada para poder aplicarle el aceite y tener listo este compostero. Ya le puse aquí este cable para que no se me pase la puerta mientras estamos vaciando lo que vayamos a poner dentro del compostero. Y después cerrar sin ningún problema. No necesito una manija, ya que aquí le dejé una pestaña para que podamos abrir de esta manera. Súper sencillo. En la parte de abajo puse un seguro con dos armellas y un tornillo que después le voy a poner un alambre para poder abrir y cerrar la puerta. Esta tiene que estar cerrada, obviamente, bien, porque todo lo que va a caer adentro puede ir haciendo que se abra. Entonces es mejor asegurarla y de esta manera queda súper bien. Entonces, bueno, ya está. Voy a meter los clavos, darle una leve lijada para matar los filos, sobre todo de las puertas, lo que vaya a estar en contacto con las manos. Y de ahí en fuera, pues nada, creo que todo va bien. Ahorita le vamos a poner el aceite y lo vamos a tener listo. Bueno, ya por último voy a dar el acabado con aceite requemado de motor. Este aceite es muy bueno para este tipo de muebles que vamos a tener en la intemperie. Nos ayuda a proteger del sol, del agua y el acabado la verdad que se ve bien bonito. Agarra un tono que en lo particular me gusta bastante. Y es muy bueno, amigos. Yo siempre ocupo este aceite cuando hago este tipo de cosas. Entonces, pues se los recomiendo. Y si ustedes quieren ponerle aceite de linaza o cualquier otro tipo de acabado, pues adelante. Pero este aceite es bastante bueno. Bueno, entonces ahorita le voy a dar una pasada a todo el mueble y lo vamos a dejar secando unos dos o tres días antes de empezar a usarlo. Entonces así con una sola pasada que esté bien cargadito para que la madera lo absorba bastante y pues así nos proteja más. Ya cuando seca, agarra un tono increíble, de verdad. A mí me gusta bastante cómo se ve. Póngalo súper cargado, no tenga miedo. La verdadera lo absorbe todo y eso es mucho mejor. Así protegemos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!